Hola gente, bienvenido a un nuevo video, pues como ya lo vieron el título, pues acabo de abrir mi pequeña tienda de artículos de MTB, pues como ven tengo una suspensión aquí como la que le pusimos a la 3 Curious, muchas personas estuvieron preguntando ahí en los comentarios donde compraron la suspensión, pues yo aquí la tengo a la venta y tengo todos estos artículos, tal vez por el momento pues no sean muchas cosas, pero pues como vaya pasando todo voy a ir metiendo más cosas a la tienda, y si quieren checar todos los artículos que tengo aquí, igual ahorita se los voy a enseñar uno por uno, vayan a mi Instagram, que aquí lo voy a dejar, que va a ser el Instagram de la tienda, no es mi Instagram personal, es otra cuenta, y aparte faltan muchas cosas de llegar, como platos, aquí tengo un plato, pero faltan mucho más de llegar, también asientos y algunos de nuestros pares de masa, igual pues ya llevo varias cosas vendidas, así que les voy a enseñar todas las cosas. Y bueno gente, pues voy a empezarles a mostrar las cosas uno por uno, como ven traigo unos lentes de otro color, si les gustan pues estos lentes los tengo a la venta en la página, así que pues dense una vuelta por ahí, tengo lentes de varios colores que ahorita les voy a mostrar cada uno, y como acaban de ver al principio, pues tengo pares de masas, lentes, guantes, puños, hice una pequeña pausa porque pasó un mortálito alterado, como decía tengo puños, tengo masas, costes, aún no me llegan los asientos, me faltan varias cosas de llegar, y como vaya pasando el tiempo, pues iré metiendo más cosas a la tienda, y por el momento, esto es lo que tenemos, y bueno gente, pues aquí tenemos todos los artículos que tengo ahorita a la venta, les voy a mostrar uno por uno, para que lo vean a detalle, pues aquí está la suspensión Volani, que muchos preguntaban por ella, cuando se la pusimos a la Mercurio, ya saben, toda la gente que está mirando la serie de la Mercurio, los que no la han visto, pues los invito a verla, es una suspensión Volani de aire, cuenta con su bloqueo, este en este caso, pues es del tubo recto, y acá tiene para el rebote, acá tenemos estos puños, que son los Sessy Grips, la verdad son demasiado cómodos estos puños, y más los Chunky, que estos puños, algunos son muy delgaditos, y otros más gruesos, la verdad como les digo, son demasiado cómodos, se los recomiendo, y acá tenemos estos otros, que son de la marca Rock Bros, igual son de goma, pero estos ya son de abrazadera, que pues, los puedes apretar aquí, para que no se te salgan, aunque igual estos también, entran con mucha presión, y quedan muy bien agarrados, es muy difícil sacarlos, acá pues están en su empaque original, los puños, y los pedales Rock Bros, que los pedales acá los tenemos, como pueden ver, pues son pedales de pines, se agarran muy bien estos pedales, y pues la verdad, igual se los recomiendo demasiado, tengo en color rojo, que en la cámara se mira, pues un poco opaco el color, pero son rojo, y pues en color negro, son los únicos dos colores que tengo disponibles, y tengo los guantes de la marca Rock Bros, que pues solo los tengo así, que son guantes, pues a medio dedo, y acá tengo guantes completos, pero de la marca Fox, en los lentes, pues tengo estos lentes, que son los económicos, y estos de acá, de la marca Rock Bros, que pues si ya son un poco más caritos, pero como pueden ver, pues si tienen mucha más calidad, pues cuento con los lentes de Rock Bros, en estos cuatro colores, que están aquí estos verdes con blanco, con la mica así como dorada, estos de acá, negros con azul, con la mica igual, un poco azul, morada más o menos, y estos de acá, blanco con rojo, con la mica roja, y estos amarillos con negro, con la mica amarilla, que estos, pues son un poco más cuando andas ya de noche, o que ya se está oscureciendo, y estos de acá atrás, son más como para cuando andas, cuando hace mucho sol, y por lo que más le va a interesar a todos, o por lo que más pregunta la gente, son estas masas, que son las ARC, y las masas Novatec, que las dos, las Novatec, y las ARC, son de valero sellado, pues son masas tronadoras, como pueden escuchar el sonido, tampoco piensan que va a sonar como la que traigo yo ahí en la Supercaliber, porque muchos me preguntan que si suena así, no gente, recuerden que esa masa está alterada, y por eso hace el ruido que hace, pero pues es un ruido aceptable, yo usaba esta marca, en una bicicleta que tuve hace tiempo, que era una Gian, los que empezaron a ver los videos, desde hace mucho, cuando empezamos a grabar con el Nomo, pues saben que yo traía esta bicicleta, con esta marca de masa, y esta de acá, la ARC, la verdad, truena mucho mejor que la Novatec, si quieren un buen sonido, pues la ARC, aparte son más ligeras, que esta de acá, pero pues si son un poquito más caritas, las ARC, que las Novatec, pero pues nomás se escuchan ese sonido, y tengo en color azul, y en color rojo, que próximamente pues estaré encargando más color, o más modelos de masa, esto que está acá, en esta bolsita, pues es una mascarilla, voy a ver si les puedo poner una foto aquí, para que la vean, pues como es en realidad, porque aquí está guardada en su empaque, y aquí tengo estas potencias, de la marca Honsu, y la otra KRSEC, que pues solo tengo estos dos modelos en existencia, estos en color azul, y este en negro, y en platos, solo tengo este Z-Race, que están por llegarme más platos, y asientos, y también más masas, de la marca ARC, no sé por qué aún no han llegado, pero estoy esperándolas. Y pues gente, por el momento, esto sería todo lo que tengo en la venta, si les interesa algún artículo, pues, aquí abajo les va a estar apareciendo el Instagram, para que me manden mensaje. Pues como les decía, todos estos tipos de piezas, pues son piezas que la gente nos empezó a preguntar, donde las comprábamos, cuando empezamos la serie de la Mercurio, cuando pusimos la horquilla, cuando pusimos la masa, que pues son de otra marca, pues igual mucha gente pregunta, donde las compramos, y pues igual que hice de demás cosas, como postes, que también, donde compraron la Potencia, nos decían, pues son diferentes, pero igual aquí tenemos a la venta, y pues los pedales, de todo vamos a seguir agregando más cosas a la tienda, ya sea pedales de otra marca, de otros colores, otro tipo de masas, y ahorita hace rato, hicimos una rifa, que la rifa fue, de un par de estas masas Novatec, y un par de pedales Rock Bloss, fueron solo 30 boletos a 100 pesos, y pues el ganador se llevó, el par de pedales y el par de masas con 100 pesos, igual a lo mejor aquí en la página, de repente hacemos una, que otra rifita, podría ser que de repente, no, que unos lentes, 10 boletos a 100 pesos, y pues el ganador se llevó a los lentes, no, pues que una suspensión, tantos boletos a 100 pesos, y así, y pues igual a los que les interese comprar algún artículo, como ya les dije hace rato, aquí abajo les voy a dejar en Instagram, aquí les va a estar apareciendo, si les interesa algo, pues manden un mensaje, y va a hacer envíos a todo México, los envíos son solo a México, porque de aquí los envíos salen caros dentro del país, imagínense, enviarlo fuera, pues sería muchísimo más caro, y pues así es gente, así es como va empezando mi tienda, pues un poco pequeña, pero, verán que en unos meses, o en un buen tiempo, a lo mejor ahí, pues tenemos a lo mejor hasta bicicletas, esos cuadros, no lo sabemos, pues espero contar con el apoyo a ustedes, a todos los que les interese algún artículo, y si hay mucho esfuerzo en el video, pues es porque, pasa mucho caro, difícil de aportar. Así que pues gente, pues yo creo que hasta aquí la vamos a dejar, es un video muy corto, la moriría, el video voló como unos 5 minutos, pero pues solo les quería mostrar mi pequeña tienda, y ya saben gente, esperen los videos de la TRECURIO, porque esa bicicleta será de alguno de ustedes, y la serie, está muy buena, a todo el mundo le está gustando esa serie de la TRECURIO, está teniendo demasiado apoyo, y todavía faltan demasiados videos de la TRECURIO, en este momento, pues ya está quedando más o menos terminada, ustedes la acaban de ver el jueves pasado, que le acabamos de poner la transmisión, y pues el jueves siguiente, a lo mejor ya la probamos en cerro, o le ponemos, pues algo de lo que le falta, aunque ya casi está terminado, así que gente, no olviden de suscribirse, porque la bicicleta será de alguno de ustedes, y pues seguidnos en Instagram, Daniel Carlos, que aquí se los va a dar. Y pues gente, pues hasta aquí va a quedar el video de hoy, como ven, pues fue un video corto, tal vez duró como unos 6, 8 minutos, no lo sé, a lo mejor un poco más, solo quería mostrarle, pues, la pequeña tiendita que acabo de abrir, de piezas y artículos de MTV, como ya lo dije, aquí les dejo la página, a donde pueden mandar mensaje, para comprar cualquiera de estos artículos, por favor, si quieren que les responda más rápido, pues manden mensaje a la página, de la tienda, y no a mi Instagram personal, porque a lo mejor ahí, tardo, pues un poco más en contestarles, aparte para no hacernos bolas, en los mensajes, y si son, pues, gente interesada en comprar algo, pues, a venderlos más rápido, así en, pues en la venta, así que gente, pues, ya saben, como les mostré ahorita, todo esto es lo que tengo a la venta por el momento, después llegarán más cosas, después encargaré más cosas, así, como pasa el tiempo, pues iré metiendo cosas a la tienda, así que gente, pues al rato nos vamos a otro video, muchas gracias a todos por el apoyo, y adiós, no se olviden de suscribirse, porque la trecurio, va a ser de alguno de ustedes, al rato del entero.